El Circo Hermanos Vázquez El Circo Hermanos Vázquez presente esta vez Una función que por nada te puedes perder Hoy entre luces y risas podrás disfrutar De la cultura circense que te gustará Ven a vivir la experiencia del mundo infantil Y a disfrutar de un momento realmente feliz Asombrate con nuestros payasos Asombrate de todo y ya verás Que no te arrepentirás El Circo Hermanos Vázquez te invita a soñar Durante nuestra función tú podrás comprobar Que fácil es volver a ser un niño Con la magia que tiene el Circo Ven a soñar Te invito, ven a soñar Verás que no es tan difícil Volver a ser niño otra vez Hasta inténtalo y ven ¡Suscríbete al canal! Ven a vivir la experiencia del mundo infantil y a disfrutar de un momento realmente feliz. Asómbrate con nuestros payasos, asómbrate de todo y ya verás que no te arrepentirás. El circo Hermanos Vázquez te invita a soñar, durante nuestra función te podrás comprobar que fácil es volver a ser un niño con la magia que tiene el circo. Ven a soñar, te invito, ven a soñar, verás que no es tan difícil volver a ser niño otra vez. Anda, inténtalo y ven, ven otra vez, ven al circo otra vez. ¡Sé bienvenido al circo de los hermanos Vázquez!